¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Cada uno sigue a su lado. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido por el departamento, doctor? Muy bien, estamos cumpliendo el tercer día de recorrida. Esto le llamamos nosotros una penetración extensa, profunda en el departamento, en sus entidades sociales, económicas. Estas giras, para nosotros es un tiempo de escuchar, de aprender, de aumentar nuestro conocimiento de la realidad nacional. Así que realmente uno termina estas giras sabiendo un poquito más, conociendo un poquito más el país, y creo que con eso es mejor dentro de su propia profesión. ¿Realizó una recorrida por Tranqueras? ¿Con qué realidades se encontró? Fui a visitar el liceo, que siempre lo hago, porque usted recordará que durante 24, 25 años se pidió un liceo acá en Tranqueras. Yo tuve el gusto de, no solamente iniciarlo, sino inaugurarlo. Y comentamos allí con las maestras, como hemos comentado en todos los liceos del país, la situación de la enseñanza. Hemos estado con apicultores, y ahora vamos a tener una sesión con distintos agrupamientos, sociales, económicos, entidades de ayuda social, que todos ellos quieren charlar más que conmigo, seguramente, con el senador Heber y con el diputado Araujo. Doctor, un tema de mucho interés para Tranqueras, el que es la forestación, está dando mucho que hablar en muchos sentidos actualmente con la despoblación del campo por parte de los pequeños productores agropecuarios, a su vez no ha colmado las expectativas que genera, pero nadie desconoce que es una realidad y está en nuestros alrededores. ¿Usted qué consideración le merece al respecto a esta producción? Creo que le ha dado un valor que antes no tenían a campos que eran marginales, que no producían bien desde el punto de vista pecuario. Creo que recién estamos en el inicio de lo que va a ser seguramente un rubro fortísimo. Trabajan ya en la forestación en todo el país alrededor de 10.000 personas. Es un segmento importante de trabajadores. Y cuando entremos en etapas de industrialización, es decir, valor agregado, Tranqueras va a ser una de las capitales de la madera del Uruguay. Creo que estamos ante un cambio de la realidad para bien. Es una crisis de crecimiento y me parece que debe ser bienvenida porque creo que es una buena opción. Ya hace 20 años prácticamente que comenzó el fomento de esta actividad. Ya hace 10 o 11 años de la aprobación de la ley forestal. Creo que le ha cambiado. Estábamos el otro día en Rivera viendo el acerradero. Fíjese que 100 personas trabajan en el acerradero. Que es nada más que una mínima expresión de lo que va a poder ser seguramente la explotación plena de todo esto que nos rodea. Y que, repito, es una realidad nueva. Es una riqueza que antes no existía y que se creó. Doctor, una última pregunta. Y a nivel político partidario, ¿cómo encuentra el Partido Nacional en el departamento en especial? Usted sabe que en el departamento de Rivera, la lista 15 tiene un papel preponderante, sin prejuicio de los otros correligionarios que van a ser nuestros compañeros de trabajo. Ahora más que nunca, luego de que está aprobada la constitución, que exige que haya un solo candidato y que todos lo acompañemos. Yo reitero ante estas cámaras el compromiso de que vamos a acompañar al que gane las elecciones internas. Si las gano yo, por supuesto que voy a pedir a los compañeros de todos los sectores que me acompañen. Pero si no, nosotros ya hemos comprometido nuestro apoyo. Esto creo que tiene que llevar a que el Partido Nacional y el Partido Colorado, fundamentalmente, y también el Frente Amplio, cuando tengan las elecciones internas, no procedan en forma de lucha despiadada en la lucha interna, sino que sea la búsqueda lógica y apasionada de una preferencia, pero que tenga en cuenta que los partidos después detrás de un solo candidato tienen que marchar unidos y juntos. Hay una situación especial con el doctor Ramírez, por algunos dichos de él, sobre su persona en especial, alguna división especial con él. Mire, lo que pueda ser una consideración personal con la persona del doctor Ramírez no afecta mi condición de nacionalista. Yo he dicho que gane quien gane las internas, voy a acompañar. Y usted sabe que yo no soy nuevo en esta actividad política. Espero que todos los demás blancos piensen de mí lo mismo y que lo digan, porque esa es la manera de fortalecer el Partido Nacional. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted.